Baja un dedo y canta la canción si te la sabes versión Kimberly Loaiza Más, 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 cada día sumamos más, ya somos 10 millones Ya vienes a criticarme, a criticarme, para enfadarme Yo quiero enamorarme, de ti, cada día con tus No sé, en qué momento te adueñaste de mi piel Si los celos fueran oro serías millonario, con estas manías Dame dos de tequila, que voy a pasarla bien con un par de amigas Pido en la barra otro martini, pa' celebrar que ahora estoy sin ti Desde abajo hasta arriba, a moverlo sin parar Con tu booty en el Es que me gusta todo Esta vendida no va pa'l molde, ya sabe que le llevo a tono un cole La rata me gusta ponerle en fol, el chocelage, la camisa es mol Tengo que para ti, taco, tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te echo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer bum 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 Baja un dedo por cada canción que conozcas Edición Daddy Yankee Baja un dedo por cada canción Que te sepas, check Veradex, say now Está contigo pero diferente Ella no comprende que yo solamente quiero ser bonita Natural, Pietro no necesita, tanto suerte tiene morenita Me pasas contando las horas pa' verte Si tú me lo pides, si tú me lo pides, si tú me lo pides, me fúes Tú eres mi consentida, la diva de mi vida, la delincuente que ha robado toda la noche Te deseja que mi ritmo te supere, para que tu cuerpo se mueva a hacer lo que quieres Con este sonido que te lleva te sostiene Abri la calma y de mi cuerpo Pero la pierdes que al instante en cada intento Nadie la va a alcanzar Y se queda like Toda la gente dice Y si no, no baila Con la mano Baja un dedo si te sabes estas canciones versión perreo El mundo está en su viajillo en la disco fincao Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca-taca-taca-taca Tranqui, yo perreo sola